La Secretaría de Defensa Nacional informa que el día 18 de la actual, personal militar logró la detención en esta ciudad de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo de Ismael Zambada, alias El Mayo Zambada y capo de la organización Guzmán Noera, en México, Instituto Federal, en compañía de cinco personas más. Debido a diversas denuncias relacionadas con la presencia de personas armadas a bordo de vehículos en la colonia Lomas del Pedregal, en esta ciudad, personal militar, en coordinación con elementos pertenecientes al AFI, adscritos al asiento, al Efector Patrullaje en dicha zona en la madrugada del día 18 de marzo del 2009, localizó, frente a la casa número 269, de la calle Lluvia, de la citada Colonia, a varios individuos en vehículos, portando armas de uso exclusivo y en actitud sospechosa, sorprendiendo el flagrante delito a Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, con cinco individuos más, que funcían como su escorta personal, y los cuales portaban tres armas cortas, tres armas largas, así como numerario, moneda nacional y diversa documentación. Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, es originario del Estado de Sinaloa, y a raíz de la captura de Alfredo Betrán Leiva, alias El Mochongo, en el 2008, su padre, El Mayo Salvada, le dejó el control de la estructura operativa, logística y de seguridad a favor de la organización que no era, posicionándose en la estructura definitiva, al mismo nivel que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Ustomán, e Ignacio el Coronel Villarreal, alias Ignacio Coronel. También se le atribuye la autoría intelectual de diversas ejecuciones, en contra de autoridades e integrantes de grupos antagónicos en el citado Estado. Durante esta detención, se aseguraron, como mencioné, tres fusiles R-15, calibre .223, así como tres pistolas, calibre .38 Super. Tres vehículos, a saber, un Pará, color blanco, placas del Estado de Canisco, un BMW, gris rojo, placas del Distrito Federal, así como un Audi A6, color blanco, placas también del Distrito Federal. El numerario fueron $67,480 pesos, así como $866 dólares americanos.